Y caballero, usted ha partido al final del ensayo y ha dicho, pues me voy, que me tengo que ir. Yo saqué mis dos seises y dije, my job here is done. Y te fuiste al lugar en el que siempre tienes ese encuentro. ¿No? Como que paso primero por casa porque tengo que coger el dinero. Bueno, puedes pasar por casa. Sí. Creo que no estará muy lejos de la barra, si es la zona. No creo. En casa, si llegas, cuando llegas te van a hacer todos. Estoy durmiendo. Y ves que están todos jugando súper en silencio porque aquí que le ves unas ojeras. Y ves a Romeo que está como jugando mucho de pronto a hacer como si estuviera montando un caballito. Pero en silencio. Mientras esté en silencio yo voy a entrar. Voy a coger mi... Voy a quitar el ladrillo que tapa el escondrijo. Voy a coger el dinero. Voy a volver a poner ladrillo. Y aquí no ha pasado nada. Vale. Pues coges el dinero que necesitas y te vas al encuentro de tu querido amigo. Era Andrés. Andrés, por supuesto. ¿Cómo se va a llamar? Y cuando te acercas, no sé si vas en moto o... Bueno, la moto se va a dar. La moto está parada. Voy a ir corriendo. Vale. Todo en sigilo no. Vale. Vas corriendo. Y escuchas o ves ya en la distancia unos golpeteos en el suelo de impaciencia. Hasta que te ve llegar. Y entonces el último golpe lo da como más fuerte. Perdón. Surgieron cosas. Pero estoy aquí. Y no son las doce, así que llego a tiempo técnicamente. Espero que no haya problema. Mientras no me digas que no te va a llegar la plata. ¿Y qué será el problema? No hay problema. Y ves que extiende la mano para cogerlo. Le da el fajo que está con gomas de pollo. Gran contado. Coge el dinero y te echa la mano por detrás del hombro. Y te dice, estás de suerte. ¿Y eso por qué? Porque quizás ya no tengas que negociar más conmigo. ¿Te han ascendido? ¿O a ti? Yo no formo parte de... Esto yo solo... ¿Cuál? Pues parece que mi superior, en rango, quiere tratar directamente contigo. Al menos hoy. Hoy. Ahora. Ahora. ¿Te va bien? Sí, sí, sí. No quiero hacerle esperar. Vale. Pues ves como mira hacia atrás. Y desde... Detrás de un árbol... Sale Pedro. ¿Qué haces tú aquí? ¿También tenés tratos? No. Yo soy aquí. Al que le da los pagos a Andrés. Y ves como Andrés le da casi todo el fajo y se queda con una pequeña parte. Ah. Vaya. No lo sabía. Supongo que se te pasó a mencionarlo. Claro. El dinero pasa de unas manos a otras. Lo que también me interesa es que además del dinero pase la información. Que fluya. Ajá. Y no sé si tienes alguna que darme y ves como mueve los billetes. Ya. Bueno, he averiguado las cosas. Ah, sí. Y ves que le da unos golpes a Andrés. Y Andrés se va. No tendrás algo que ver con hacer algo. Aún no. Lo que he averiguado hasta ahora es... Que el dinero procede del negocio de su padre. Presumo que soy el que sabe. Que no tiene acceso a la totalidad. Que la controla su tío. Pero ¿dónde guarda la que tiene? ¿Se la podría escoger? Ah, creo que la cantidad de dinero que tiene en efectivo comparado con la cantidad de dinero que le podéis sacar a su tío es ridícula. ¿Por qué no dar un golpe más grande? Eso es cierto. Pero podemos tenerlo todo, ¿no? ¿Para qué vais a robar el carácter al niño? Porque hay que comer mañana. Bastante tiene... Bastante tiene con que se le haya muerto el padre. Yo creo que... Félix... Oye, que su padre... Era peor que el resto, ¿eh? Seguro. Si no, ¿por qué tiene tanta plata? ¿En qué negocios andaba exactamente? Creo que era narcotráfico o algo así. El narcotráfico es peligroso. No te imaginas cuánto. Y ves cómo empieza a jugar con una pipa. Bueno, pues... Sí, eso es lo que he averiguado hasta ahora. Y nada más. Me esperaba más de todos esos días de ausencias en el trabajo. La verdad es que han pasado muchas cosas. ¿Dónde vive? ¿Quién? Nelson. Y ves que juguetea como apuntándote y quitándote de apuntar. Así de risas. Le va a decir... La... La calle. Pero se va a equivocar del número por dos. Se te acerca más. Sobre todo la mirada. ¿Estás seguro? No querrás que le pase algo a una familia inocente. A ver... Técnicamente Nelson es inocente, así que si le pasará algo... Mejor a su vecinalza. O a alguien aleatorio. Porque no sé si lo sabes, pero a veces la gente que maneja plata e información... Recibe información de varios lados y así verifica cuál es la correcta o quién le engaña el bien. ¿Y tú sabes cuánto tiempo tengo yo antes de abrir la boca? No, apuesto que mucha. Siempre se te ha dado bien. A gente. Ajá. La verdad es que solo estuve una vez allí. Sé la calle, seguro. Pero el número, la verdad, no estoy seguro. Pues tengo un plan para ti. Vas ahora con él. Y averiguas dónde guardar la plata. Y si lo haces, ¿qué te parece? Tres meses que no tienes que pagar la barraca. Imagínate lo que podríais comer todos esos días. Hasta ropa os podríais comer. ¿Queréis el dinero? Queremos el dinero. Exacto. A menos que la persona evite que cojamos el dinero. Entonces, pues igual... Ya sabes. No es más fácil que se encargue a alguien que sepa hacer estas cosas. Y yo sin seguir pagando el dinero cada mes. Pero es que así vas a ganar mucha más plata. Sí, pero es que últimamente estoy como revisando mis ambiciones. Ajá. Creo que la plata ahora mismo no se me supo también. ¿Y qué es? Reconoce. En la plata no hay vida ni hay nada. Bueno. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya tú te lo piensas. Y sabes mi número de teléfono, ¿verdad? ¿Puedo? Es una de esas cosas que sí o sí. Bueno, no sé. Quizás me puedas traer algo que me deje feliz igualmente. Aunque soy difícil de satisfacer, también te lo digo. El reloj estaba bien. Quizás puedas conseguir otro. Sí. Eso no suena tan complicado. Pero dejaba Nelson. Bueno. Eso dependerá de ti. Así que nada, si quieres que se quede con su plata, me puedes ofrecer exactamente donde guardaba su padre toda la suya. Le he dicho que ese dinero lo debe hacer por su tío. ¿Entonces quieres que vayamos a por su tío? Consíguenos su dirección. Y si su tío tiene plata, tendrá seguridad. Dinos cómo entrar sin que nos pille o cuándo. Bájale la guardia. Me estás pidiendo muchas cosas. Solo tienes que elegir una. Tú decides cuál. ¿Cuándo? Soy una persona impaciente, pero puedo quizás esperar... Un día, no estoy seguro. Bueno. Oye, no sé. A lo mejor me quedo dormido bastante tiempo y cuando me despierto han pasado más, pero no podemos asegurarlo. Estoy muy cansado últimamente. Tengo demasiados negocios que tengo. Tengo que tratar. Me imagino. ¿Puedo marcharme? Sí. Y cuando te estás alejando, escuchas... Cómo dispara a una roca cerca de donde estabas. Y dices... Uy, perdón. Es que me gusta mucho mi juguete. Sale corriendo. ¿Y a dónde vas? A llorar. Creo que voy a... Creo que voy a intentar interceptar a Nelson si está en su casa. Por lo menos intentar ceder a la casa. El favor. Vas a acercarte a su casa. Vale. Sales del ensayo. Te vas a casita. Cojas ropa mona. La que te olvidaste quizás de llevar el ensayo. La veo ahí encima de la cama y digo... Bueno, así por lo menos no me la he ensuciado y me vale para el próximo. Solo tengo que acordarme. Lo que pasa es que creo que me lo voy a llevar y lo voy a dejar en la discoteca. Por si acaso. Pero lo que sí que me voy a llevar va a ser la ropa para esta noche. Otro modelito así. Unos leggings así con rayas blancas y negras. Vale, vale. Y una camiseta así de tirantes. Espera que sus hermanos no le digan nada. Ya, porque ¿a quién te quieres ligar esta noche, señora? A nadie, pero es que pasó mucho calor la noche anterior. Claro, sí. Sentir el balazo cerca. Vale, vale. Pues te pones divina. Tus hermanos están por ahí, obviamente. Bueno, todavía no me pongo divina. Posiblemente sí que me ponga el... Bueno, no sé. Me lo pondría a lo mejor, pero me pondría una camiseta encima para que no me digan nada. Vale. Una camiseta normal. Que parca vestido casi, tapa todo. Sí. Y... Y quiero llamar a Stephanie para preguntarle si iba a trabajar hoy. Para saber si iba a poder hablar con ella. Vale, pues... Y para saber qué tal está porque soy un desastre de persona. Pues ya más. Y la respuesta son cinco tonos. No lo cogen. Bueno, igual es que ha salido ya. Claro. Pues nada, cuelgo. Y... Y me voy para trabajar. Quiero preguntar a mis hermanos si ha llamado... Por si acaso, ha llamado Igor. No ha llamado. ¿Y por qué te iba a llamar? Ah, bueno. ¿Y qué te importa? Tú sabes que está con la prima, ¿no? Ah, qué gracioso. Sí, precisamente es porque estamos preparando una sorpresa para la prima. ¿Y cómo es que nosotros no sabemos nada? Porque es una sorpresa y es para la prima, no es para ti. Pero yo podría participar en organizarla, ¿sabes? No sé, llevar un coche nupcial o algo. Es que no es ese tipo de sorpresa. Y además, seguro que se te escapaba algo. Bueno, que me voy. Como a ti, ¿no? Yo soy una tumba. Sí, sí. Ya veo. Solo hablas de mordidas. Y se aleja. Cuando abres la puerta, escuchas un... Y arrobeo de fondo. Y ves que Kike está durmiendo allí al fondo. Ah, vale. Pues va a entrar sin hacer ruido. Va a cambiarse rápido y a salir. Sin dar explicaciones. Y dicen... Tiago te ha ganado. Vale. Te llego primero. Luego tienes que llegar tú antes para reganar. Lo intentaré. Pero ganas seguro si traes comida. Eso no es tan difícil. ¡Jo! Y ves que se van a jugar para adentro y cierran la puerta. Entonces, ¿qué te has puesto o qué has ido a coger? Ha ido a buscar sus mejores galas, por supuesto. Para tapar las ojeras, también te digo. La ropa con menos agujeros o con más, según se prefiera. Vale. Pues te alejas entonces hasta la plaza, ¿no? Y allí entiendo que buscas con la mirada a Samuel. A estas horas igual sí que hay más o menos una cantidad de gente razonable. Pero bueno. Pero ves allí a un muchacho en la distancia que te suena. Hace un tiempo que no le ves, pero te suena. Pues me acerco. Y ves que mira así a los lados. Bueno. Te veo bien. Pensé que ibas a estar peor. Hola, Samuel. ¿Qué tal? Y te da así, no un abrazo muy de pegarse, pero así, un poco a distancia, no es golpecito. ¿Qué tal estás? Te he traído un regalo. ¿Ah, sí? Y ves que saca uno de los postres que mejor se le da a preparar y te lo da. Muchas gracias. Recuerdo que te gustaban. ¿Cómo están las cosas porcas? Bueno, después de todo este tiempo, pues... Bueno. La verdad es que se han centrado un poco las cosas, se han calmado las aguas, pero sí que creo que hay un poco de revuelo con tu padre por trabajo o algo así. Creo que hay un tema algo grande o algo así, pero tampoco me he informado mucho de esos temas. ¿Quieres que demos un paseo y te cuento qué ha estado pasando por aquí? Claro. ¿Sabes algo de mi tía? Creo que... La verdad es que no se pasa demasiado por casa, pero... Creo que está volviendo a quedar con un ex o algo así, no sé. Sí, con un tal Félix. No para de pasarse por aquí, por el barrio. Casi me encuentro con ella tres veces ya. Ah, pues eso no lo sabía. Si no te habría avisado. Hace como, no sé, unos cuantos días o una semana, uno de los niños le robó la cartera a mi tía. Qué hábiles, con la mala leche que tiene. Pues sí, y... Y en la cartera de mi tía había una foto de mi madre. Con... Bueno, con la madre de los canales, ¿sabes los que tienen el... El taller? Sí, creo que sí. Pues, bueno, saca la foto que había robado y se la enseña, en plan, con esta mujer. Ves que se queda mirando. ¿Debería sonarme? A mí tampoco me suena. No he visto ninguna foto por casa de ella, ni nada. Pero de nada. A ver, si quieres la llevo, la dejo por ahí y a ver cómo reaccionan, pero... O llévatela para ver si encuentras algo que te suene. Aunque no sé por qué tengo la intuición de que es algún tipo de secreto. A ver, es que si la llevaba a tu tía es... Raro. ¿Quieres que la deje y vea cómo reacciona? ¿O simplemente me quedo a la espera de que me digas algo? Bueno, sí. Déjala por casa, donde la encuentre mi madre. Y estate atento. Vale. Trato. Y, bueno, además de eso... Ajá, porque me dijiste también cosas. Bueno, la situación con mi tía se está descontrolando. Ese tal Félix es el tío... Bueno, básicamente esa familia tiene que ver con la mafia de drogas. Y no sé qué hace con ese hombre por ahí. ¿Y por qué está tan empeñada en estar por esta zona? ¿Quieres que le investigue? O intenta averiguar algo. Yo no tengo mucha habilidad de eso, pero quizás pueda oír algo preguntando por ahí. Bueno, quizás si tiene intenciones de seguir con ese señor o... O si piensa volver a casa en algún momento. Sí, a ver, yo imagino que sí, ¿no? Dentro de poco es un día especial para la familia. Y... Supongo que quedarán todo el mundo en casa, ya sabes. La verdad es que no será un día muy de celebración en sí. Pero suelen quedar todo el mundo. Sí, he visto que han vuelto a poner carteles. Lo cual no me ayuda, porque ahora de repente mis amigos quieren esa recompensa. Es que es mucha plata. Es que, claro, aquí no hay casi plata. Pero... Si son tus amistades... No te delatarían, ¿no? No lo sé, no me ha atrevido a contárselo. Estoy... En casa de Tiago y... No sé, es como sacarle... El puesto a otra persona que lo pudiera necesitar por... No, no, no. Tiago es así. Además seguro que le estás ayudando. Seguro que no limpiando bien. Me he mejorado mucho. En el taller se aprende a limpiar la grasa. ¿Sí? Sí, eso me lo vas a tener que demostrar. Ahora puedo dejar la cocina impecable. La de casa no, pero porque no tengo tiempo. Vale. ¿Algún día me lo demostrarás entonces? Sí, sí. ¿Y qué tienes pensado ahora? ¿Qué pasa si te pillan qué tienes pensado hacer? No lo sé, es que... Bueno, ¿te has enterado del concurso que va a haber? ¿De música? No. Pues va a ser en diciembre ahora, dentro de poco. Vamos a presentarnos con un grupo. ¿Ah, sí? Bueno, entonces estarás encantada. A menos que sea de piano. Bueno, hay un chico que toca el piano, pero... Y le has dado lecciones, ¿verdad? Te has puesto ahí al lado y le has dicho, se hace así. No, he disimulado. Pero ahora que estamos tan cerca de por fin triunfar en la música, no puedo irme a ningún sitio. Vale, sé lo importante que es la música para ti. Intentaré estar atento a todo lo que pueda e intentar... No sé, avisarte... ¿Cómo te puedo contactar si me entero de algo? Porque tú me puedes llamar, pero yo a ti. Tendrías que llamar al número de Tiago. ¿Y confías en él entonces? Bueno, dile qué te pasé conmigo. Aunque no se lo hayas dicho. Vale. Y cualquier cosa que me entere te digo y... No sé, quizás pueda lanzar alguna pista falsa o algo. ¿Tienes algo tuyo o tuyo? Que pueda hacer que encuentren en dirección contraria. Bueno, cuando... Cuando me fui tenía alguna de las ropas de casa o... Incluso, bueno, me lleve la cartera, pero tampoco querría renunciar a mi DNI, lo que sea. Pues, no sé, ¿quieres ir a coger algo de ropa o algo así? Siempre se puede romper un cachito y ponerla en algún lugar. Sí, sí. Podría coger la chaqueta que llevaba ese día. Vale. Y, por cierto, ¿vas a venir a vernos a la actuación? ¿Quieres que vaya? Claro. ¿No sería sospechoso? ¿Por qué? Va a haber mucha gente. Bueno. Sí, diré que... No sé, quedé con una chica o algo y que me apetece. A ver si me dan el día y... Y me paso por aquí. Pero lo tendrás que hacer bien. Claro. ¿Cuándo no lo he hecho bien? Nunca. Sé que me caían buenas propinas, así que no me voy a quejar. ¿Te espero aquí mientras vas a buscar la chaqueta o quieres que te acompañe? Puedes acompañarme. Vale. Así que... Te acompaña. Si te encuentras a Tiago por el camino, ¿le dirías algo o no? Bueno, supongo que es posible que vieses a Tiago un poco como caminando, pero sin prestar atención a sus alrededores. Un poco nervioso. Nervioso como de susto, con sudores, así con mal cuerpo. Pero ya yéndose. No va hacia la barraca. Entonces, no sé. O sea, puedes hacértela loca porque no se están teniendo de nada. O podrías acercarte y hablar con él. A ver si está nervioso, sí que se acercaría a hablar con él. Pues escuchas un Tiago. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué haces aquí? Pues estaba dando un paseo con Samuel que ha venido de visita. ¡Hey! ¡Qué pasa, qué onda! ¿Cuánto tiempo? Un año. Me ha dicho Ale que te tiene la casa limpia, limpia. Como los chorros de loro. Exacto. Doy fe, doy fe, doy fe. Pues nada, he aprovechado para pasarme por aquí y saludar. Estoy seguro de que me echabais de menos. Sí. Muchísimo. Disculpa que le he traído un postre a Ale, pero ya se lo ha comido, seguro. No, tengo el estómago un poco revuelto hoy, de todos modos. O sea, tienes un poco de mala cara. ¿Ha pasado algo? Nada, nada importante. Tener a lo mejor de sí, pero ahora no. ¿Vas a casa? No, iba a buscar a ver si encontraba a Nelson. Vale. Pero ten cuidado. Sí, claro. De hecho, estoy de camino a su casa a ver si hay suerte y cómo se ha ido. Vale, vale. Nos vemos luego. Pero nada, que lo paséis bien parejo. Que ya no he robado a nadie, Tiago. Hice unos golpes. Y entiendo que Tiago se aleja. Bueno, tenía muy mala cara, ¿eh? Luego vigila a ver si le ha pasado algo. Ya, sí, pero no sé. Bueno. La presenta a la casa. A ver cómo están esos chorros de loro. Bueno, a ver. Ya te he dicho que la casa no está muy limpia, pero... El taller, puedes pasar a verlo. Está impecable. Taller queda en dirección contraria. Entonces, ¿quieres que no entre mejor? Bueno, puedes pasar. No hay problema. Pero a lo mejor te insuye la ropa bonita. ¿Qué imagen quieres que saque de ti? Yo te recuerdo siempre con esos... Vestidos y trajes tan finos que llevas ahora. Bueno. Te quedan bien. Pero no hay punto de comparación. Bueno, a ver. El presupuesto para ropa ha bajado un poco. Sí. Me imagino. Bueno. Y os acercáis a casa. Supongo que está la moto de Tiago allí. Mal estado. Como con el chicle. La va a mirar. Te va a mirar. Y no va a decir nada. Sí. Mejor no. Y cuando vuelves a acercarte a la puerta, escuchas... Es verdad. No hagas ruido. Calle a nadie. Y ves que los niños empiezan a revolotear alrededor de él. ¿Eres el novio de Ale? Y él te mira. No. Ale roja como un tamati. Voy a por la chaqueta. Vale. Pero no me dejes solo mucho tiempo. Y mientras te vas, escuchas como... ¿Y eres el novio de Tiago? Y escuchas una voz... No, no. Esta vez toca que sea el novio de mi hermano. Eres el novio de Kike, ¿verdad? Escuchas... Ale... Te va a dejar sufrir un poco. Va a tardar un poco en arreglarla. En contra la chaqueta. Oye, niños. Si lo de limpiar nunca os he enseñado que es un juego muy divertido. Notas que lo está pasando mal. No sabes muy bien si por la suciedad, por los niños o por todo. Y cuando gustes, pues sales. Vale. Pues salgo con la chaqueta en plan... Bueno, ya la tengo. Vámonos antes de que te interroguen. Creo que para eso es tarde. Créeme, se han portado bastante bien. Te entiendo. Eso es bien. Vale. Entonces, ¿me quedo tu chaqueta? ¿Y me voy? Bueno, a no ser que te apetezca hacer algo. No sé. ¿Quieres salir a la discoteca? Bueno, no he dormido demasiado, pero podemos salir un rato, sí. Vale. Y ves que guarda la chaqueta. Yo me he puesto mis mejores galas, no elegantes. No pasa nada. Se te ve bien. Además, allí vestirá todo el mundo parecido, ¿no? Sí. No es como los bailes. Ya, es que vaya vestidos. ¿No los echas de menos? Bueno, sí, un poco, pero... Aquí puedo hacer lo que quiero. ¿Quieres que te intentes traer uno para el evento ese, el concurso? Ah, ¿crees que podrías? Tampoco quiero que te metas en un lío por mi culpa. Bueno, a ver. Hay algunos vestidos cogiendo polvo ya. Bueno, pues sí, pudieras. Quizás podemos decir que lo quiere Tamara. Sí. ¿Qué tal le va, por cierto? Bueno, está muy contenta. ¿Y eso? Te echaré menos, eso sí. Me ha preguntado mucho por ti desde el principio, ya te conté alguna vez, pero... Decía que tenías una relación rara. Que no erais ni muy amigas ni poco amigas y que a veces tenía dudas de si eso en qué iba a acabar, pero... Ahora dice que te echa de menos. Así que al menos, no sé si vais a ser amigas, pero algo... Algo ha quedado. Bueno, me alegro que esté feliz ahora. Aún se meten con ella en clase de vez en cuando, pero... Lo va llevando mejor. Además, en casa parece que va todo muy bien. Que... No sé si te acuerdas... No me acuerdo cómo se llamaba. El novio de su padre o marido. No sé si están casados. Ah, sí. Pues que también está metido en el tema de la música y ahora ella también está ahí en casa con cosillas. No canta bien. No canta bien. Pero ella lo intenta. Y alguna vez la he oído. Ha sido duro, pero he sobrevivido. Entonces, ¿ahora también se dedica a cantar? No, no se dedica a cantar, pero como su otro padre lleva temas musicales y así, pues supongo que escucha mucha música y a veces, pues, canturrea. Y no sé, como tienen plata, pues aprovechan y compran trajes y cosas. Pero no se dedica a ello, no. No tendrán que ver con la discográfica nueva, ¿no? ¿Cómo se llama? La tengo por aquí apuntada. No tengo ni idea, pero si quieres puedo intentar averiguarlo también. Aunque me vas a tener que hacer una lista con todo lo que tengo que averiguar. Es que no vienes a visitarme nunca. Por no llamar la atención. Pero tampoco creo que me metes de menos con tantos niños. Bueno, da mucho trabajo, pero... Está bien estar con alguien más adulto de vez en cuando. Tiago no es lo suficientemente maduro. Dice que sí, pero bueno. Ya, se nota la diferencia de edad. No lo sé. Pero bueno, aunque lo tuyo sea lo de cantar, ahora me vas a demostrar que bien bailas en la discoteca, ¿no? Claro. Hecho. ¿Y os vais ya hacia la discoteca? Sí. Vale, entiendo que te habrás ido, no muy corriendo porque estabas donde estabas, pero luego ya sí, igual estás a correr o avanzas hacia tu casa. Bueno, a tu tío. Sí, sí, voy. Vale. Y cuando llegas allí está tío Marcelo. Buenas, Nelson. ¿Qué tal? Bueno. Hoy he pintado bastante. Sí, ha sido un buen día. Sí, la verdad es que sí. Ha sido un... Ha sido un cuadro y ha sido muy bonito. Qué guay. Sí. Oye, que... Que he decidido... Bueno, ya estuvo ayer Félix, ¿sabes? Sí. Que he decidido de ir con él a Barranquilla. Ah. ¿Quieres que te ayude a recoger tus cosas? No, no, no. Es solo... Ir y volver. Es... No sé. Pienso que... Siento que tengo que volver por mi casa a ver si hay... No sé. Ver si hay algo, algo que pueda ayudarme a entender qué es lo que ha pasado. Claro, entiendo que es parte de una forma de decir adiós también. Quizás quieras ver tu casa por última vez o cómo ha quedado todo, pero... ¿Estás preparado? Sí, yo creo que sí. Y bueno, voy con Félix. Vale. Ves que te pone enfrente, te acariciará las mejillas a la vez y dice, si en algún momento decides que no, que no estás preparado o lo que sea, díselo a tu tío y no lo hagas, ¿vale? No te esfuerces. Puede ser duro. Ahí tendrás muchos recuerdos buenos y no tan buenos. Sí, no sé, pero... Bueno. Creo que estoy preparado. Y si no... Eso. Sé que puedo contar a Félix y contigo. Claro, para lo que necesites. ¿Quieres que avise a tu tío para que venga ahora? ¿O ya has quedado con él? ¿Sobre qué hora es ahora mismo? Son sobre las 10. Habíamos quedado que vendría... Bueno, que nos veríamos ahora luego, entonces yo creo que... Vale, entonces estará por... Estará al caer también. ¿Quieres que te prepare algo para cenar? ¿Algo rápido? Me puedo preparar yo, si no. Tampoco... Vale. Y mientras te estás preparando algo, escuchas un coche fuera. Y bueno, es tu tío. Y sube. Y dice, ¿estás listo? Sí, sí. Ya tengo todo preparado. Si es solo ir y volver. Sí, nos lleva Blanca al aeropuerto. Y ya luego... Volvemos... Cuando consideres. Y bueno, si prefieres quedarte lo que sea, ya Blanca me lleva el coche hasta allí. Ella se va a quedar hoy para recogernos o lo que sea, ¿vale? No, sí. Vale, vale. Yo... Toma decisión, prefiero ir ahora antes de cambiar de idea. Vale. ¿Necesitas coger algo en casa o lo que sea? Miro a mi tío Marcelo... Creo que no. No, no me... Paso por el cuarto a revisar un momento. Te llevas el jersey peluche. No, y paso un poco eso a revisar todo y es un momento en que veo lo que tengo ahí guardado. Creo que voy a coger una... Es una... Una mochilita pequeña. Y meter algo de ropa, unos jerseys o algo así. Y entre medio de hacer la ropa meto la pistola. Bien. Si quiere decirte que asonáis. Vale. Pues... Te... Sales de la habitación. Tu tío Marcelo te da un abrazo sentido. Por si acaso lo necesitases. Que le lleves el cariño para el viaje. Y que cualquier cosa le está ahí para lo que necesites. Todo lo que no sea plata, que eso no tiene. Pero el resto, lo que necesites. Pues... Yo le abrazo con fuerza de vuelta. Y le doy gracias. Y tú... Tus dos tíos se dan unos golpecitos de despedida. Y como que se hacen una mirada de cuida a mi chico. Y baja hacia el coche. Y ves a Blanca ya en el sitio de la conductora. Y ves en la distancia a una figura que se acerca y que te suena. Y Blanca se hace un gesto de subir. Y ahí aparece Tiago en la distancia. Ves a Nelson a punto de subirse al coche. Que está de copiloto... Bueno, está a punto de subirse de copiloto su tío. Y de piloto Blanca. Creo que va a ir corriendo. Nelson, tienes cinco minutos. Suelo ser a un momento. Tío, ¿puedo...? ¿Si son de verdad? Sí, y lo llevo un poco a un lado. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Quieres la versión corta o la versión larga? Corta y sí hace falta la larga. ¿Tú recuerdas a Pedro? Sí. Te dije que querías a la cosa. Pues resulta que esta persona es el jefe de la mafia. ¿Cómo dinero? No he oído eso. Que es el jefe de la mafia. De aquí. El que quería saber de dónde... Ajá. Y básicamente me ha puesto una pistola delante. Necesito algo tuyo. Algo mío, como... Gran parte de tu dinero en efectivo. Sé que es mucho dinero. Luego, si ganamos el concurso, te puedes quedar con mi parte. El tema es que me ha dado 24 horas conseguir bien parte de tu... No, 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 vamos, vamos, arriba. De verdad, no te preocupes. Tu tío te mira raro en plan... Oye... Tenemos que subir un momento. Me tiene que enseñar una cosa. Se ha dejado una gorra en casa el otro día. Y cuando abres arriba, ¿quién entra primero? Tiago Ness. Yo no. Pues si entra Nelson, entra tu tío. Te has arrepentido. No te preocupes, te puedes quedar aquí. No, tío, tío. Es que me dejaba... Bueno, es que se había dejado una cosa. Me dejé una gorra. Estamos yendo a buscarla. Claro, claro. Lo siento. Así que como habías vuelto tan pronto. Sí, todos lo echamos de menos. Lo de la apura, hacia donde sea. Así que llegamos tarde. Y vas a la... A la habitación y, bueno, pues saca como entre las cosas una bolsa con... Una importante cantidad de dinero. No me lo des todo. Quédate lo que necesites. Es solo que sea la suficiente cantidad como para que parezca que es toda. Pero no hace falta que me lo des todo. Tú decides cuánto... Cuánto guay. No sé. Es verdad, un 75% de lo que hay. Yo no sé cuánto hay. Un poquito para luego. Para las cañas. No, no es para las cañas. De verdad. Voy a encontrar la forma de recuperarte este dinero. Pero... Y tampoco esto garantiza que luego no me vaya a pedir más cosas. Pero hasta ahora creo que es la única forma que tengo de tenerte a salvo. Gracias. De verdad. Y quédate parte tú también. No quiero tu dinero. Solo vuelves a no hay salvo, ¿vale? Hay mucho más. Y a ti te solucionaría mucho ahora mismo. Pero no lo puedo hacer. Vamos, que tu tío te va a matar, sí. Bueno, hablamos... Hablamos de esto cuando vuelva. ¿Cuándo vuelves? Mañana. Mañana mismo. Seguro que no quieres que te acompañe. Tengo cosas que hacer. No, no puedo acompañar. No. Pero mantente con vida. Tranquilo. Voy... Estoy preparado. ¿Has conseguido un telecos antiguo a las... No, pero... La otra opción. Bueno, que vaya bien el viaje. De un abrazo a... Gracias, gracias. Se esconde el dinero en donde puede. Tengo cosas que contarte, pero es muy fuerte. Tenemos medio minuto entre que bajamos las escaleras de casa. Es que es muy, muy fuerte. ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Qué? ¿Qué? Los... 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 Los carteles de... Que se busca. ¿Sí? Y escucháis unos pitidos del coche. ¡Eso! ¡Tapura! Tengo que irme, lo siento. Luego hablamos cuando vuelva. Vale. Los carteles de... ¿Qué tipo de información de mierda es esa? Ni siquiera es una frase entera. Es un objeto. Vale. Entiendo que Nelson se sube al coche. Sí. Ego corre detrás del coche como en las peli. Hasta que ya no puede correr más. Y el coche se... ¿Qué pasa con el cartel? No, Tiago ya... Lo que tiene pues va a ir a casa. ¿A qué? A guardar este dinero. No quiero volver tan rápido a Pedro. Porque parecerá que me puede perder las cosas y en una hora se las tengo. No, pero yo pregunto. ¿Vas a casa a dormir? ¿O vas a ir a la discoteca? ¿O qué vas a hacer? Voy a ir a casa. A dejar el dinero. Y si no es muy tarde, a lo mejor me acerco. Es que tampoco tiene sentido. La discoteca solo está Angie trabajando raro. Cuando llegues a la barraca, Ale no va a estar allí. Fue porque estaba paseando con Samuel. Bueno, voy a probar. Si me da tiempo, voy a dejar el dinero bien, bien, bien escondido. No en el sitio de siempre, siquiera en otro nuevo. Voy a crear un sitio nuevo. Voy a crear un sitio nuevo porque no me fío. Y me voy a pirar a la discoteca. Vale. A ver si hay BD. Siempre hay BD. Señora. ¿Está usted preparada para danzar? Siempre. Siempre. Vale. ¿Llegarías puntual a la discoteca o llegarías antes? Bueno, yo creo que se li con bastante tiempo. Llegaría antes. Vale. Pues cuando llegas antes, verás a Clavel intentando preparar todo sola. Ah. Hola. Hola. ¿Estás tú sola? No, ahora estás tú. ¿Me ayudas? Un momento. Voy a dejar la bolsa y ahora vuelvo. Le voy a dejar la bolsa donde... La noche antes. Y vuelvo. No hay nadie... Me pongo a ayudarla. No hay... No han venido ni Stephanie ni Anais. Hoy le tocaba a Stephanie. Pero no ha venido. ¿Y eso? No sé. Le ha llamado pero no me ha contestado. Así que supongo que... No sé. La llamaré luego otra vez. Pero es que ahora no puedo. Tengo que recoger todo. Tú sabes algo de ella, ¿no? Pues es que la he llamado antes y tampoco estaba en su casa. Pues si no te coge a ti, la damos por perdida. Si igual se encuentra mal o algo y se habrá quedado dormida. Es raro, pero... Llamaré a Anais a ver si puede sustituirla entonces. Claro, claro. Puedo llamarla... Puedo intentar llamarla desde aquí. A ver si es que se ha quedado dormida, como dices. No, Anais no creo que se haya quedado dormida. No, a Stephanie. Ah, bueno. Claro. Pues voy a intentar llamarla. Desde el teléfono que tengan en la trastienda o lo que sea. Vale. Pues... Cinco tonos. Otra vez. Y no hay nadie. No me gusta esto. Vaya. Pues a mí tampoco me lo coge. Bueno, a ver. Para ella la he llamado en la discoteca y no la has llamado tú. Ya, bueno, pero... No sé. Tengo una pregunta. ¿Para mí? Para... No. Para... Para ti, para la máster. Yo sabría, porque soy compañera de Stephanie, aparte de su... Lo que sea que somos. Ajá. Ni siquiera me lo sabes decir a mí. ¿Sabría algo de su familia? Soy un puto desastre. Vale. Ya está. O ella es buena disimulando. Vale, pues nada. Bueno, pues asumo que ayudas a Clavel. Sí, sí, sí. Va llegando la gente, te cambias y empezarás a bailar. No sé si quieres hacer algo mientras danzas. No, esta noche solo bailar, como tengo encargos raros. Vale. Miraré, estaré pendiente un poco de quién aparece por ahí y tal, pero vamos, un poco más. Bueno, pues cuando estás por ahí bailando, sí que ves que entra Ale con un chico que creo que no has visto antes. La verdad. ¿Quién es? Apareces por ahí diciendo ¿Quién es? No, eso lo está pensando. Te voy a pasar la foto. De hecho, cuando ve a Ale, harán... Hola. Estará bailando. Hola. No sé si Ale va a alegar algo en su defensa. Uy, no sé escribir. O sea, yo intentaré acercarme cuando esté en un descanso, pero eso no me puedo... Ahí estás bailando. Sí. Pues... Nada. Nada. Él comentara, bueno, no es a lo que estoy acostumbrado. Nada, sí que es. Y te ofrece un baile. Mientras he hecho un juego todo lo que hay por ahí. Por aquí se ve que no sale mucho. Vamos a bailar. ¿Quieres tirar a ver qué tal bailas? Venga, va. ¿Qué sería bailar? Acción. Perdón, pregúntale a Angie, que se le da muy bien. Es acción. Es acción. Es acción o interacción. A ver, depende de lo que hagas. A ver, ¿cuánto de pegada quieres estar? Claro. ¿Quieres mostrar lo bien que bailas o quieres arrimar cebolletas? Son cosas diferentes. Se lo está pensando. Se lo está pensando. Claramente interacción en este caso. A ver qué tal. Pues un 6. Bueno. Ni tan mal. Pues igual bailas más pegada de lo que él se esperaba. Pero notas que te sigue el ritmo. Es posible que hasta lo estés poniendo un poquito nervioso tú a él. Y te diga, joder, qué bien bailas, Ale. Ya, es que he recordado yo esto. Se ha hallado mucho para la actuación. Ya veo, ya veo. Y disfruta bastante del baile. Te pide otros cuantos después. Y ahí estáis disfrutando. Hasta que es el descanso de Angie. Y se acabó la diversión. Angie va con una botella de agua. Y se acerca. Hola, ¿qué tal? Hola Angie, este es Samuel. Hola, ¿qué tal? Le voy a dar dos besos. Hola, encantado. Así que tú eres la famosa cita. Debo poner roja, Ale, por favor. Sí, es que tuve que irme un poco antes del ensayo. Te he visto bailar ahí muy bien, ¿eh? Sí, sí. Si quieres que bailemos las tres con Anaís. Me daría un poco de miedo enfrentarme a Anaís. Bueno, eso sí. No sé si está por aquí. No sé si está por aquí. A Anaís. Si la buscáis, ahora que os acordáis de ella, si la veis, de hecho acaba de entrar prácticamente. Tiene el rostro bastante torcido, está como nerviosa y está como pendiente de algo. Y veis que Clavel se le acerca y se pone un poco de mala hostia. Y lo que nunca habéis visto es a Clavel enfadada y cuando a Anaís se le pone así, ella sí que tenía un refresco en la mano y como que del enfado lo agarra, controla porque es profesional. Pero se va enfadada. Y diríais que no la escucháis, pero algo está rosmando. Y le ha pasado algo. Es que hoy no era el turno de Anaís, era de Stephanie, pero no ha podido venir y creo que Anaís no está contenta con haber tenido que venir un domingo. ¿Pero Stephanie está bien? Pues no lo sé, porque la he llamado dos veces y no me lo coge. Me empieza a preocupar un poco porque ayer la dejé aquí con todo el jaleo del disparo y no se ha habido nada más de ella. Ay, no le habrá pasado algo. Joder, no digas eso. ¿Sabes dónde vive? Sí, no sabría dónde vive. Bueno, a lo mejor tendrías que pasarte por ahí. Bueno, sí, lo intentaré, aunque saldré un poco tarde, pero sí, me pasa algo por allí. Por cierto, Angie está en el grupo conmigo. Sí, pero yo estoy un poco de pegote, porque yo lo único que hago es bailar. Bueno, a ver, si se baila bien, eso influye mucho. No, pero aquí el talento es el de Ale, me le paso el brazo por el cuello. Bueno, y también te hago y Nelson. Pero sobre todo Ale, es muy buena. A ver, yo no recordaba que bailase también, pero oye. Ah, recordaba, ¿os conocéis de hace tiempo? La mira ella. ¿De cuánto tiempo hace que nos conocemos, Ale? Bueno, hace un poco, antes de que me viniera aquí. ¿Pero quién olvidaría a Ale? ¿Tú la conoces bien? Bueno, nos conocemos desde que llegó aquí. Trabaja en el taller de mi familia, de mis hermanos. Ah, sí, me dijo que limpiaba muy bien el taller. ¿Verdad que sí? Sí, eso es verdad. Y veis que por la puerta, bueno, igual no le veis, no le decís ni caso, pero entra Tiago, y Tiago tú lo que ves es Angie, de colegueo con Ale, pero así muy cómplices ellas, y Samuel ahí muy feliz con las dos. Ok, ¿está Anaís por ahí? Sí, pero tiene una cara de perro interesante. Y no sé si quieres ir primero por Anaís o primero por refuerzos. No, pero bien, no, me voy a juntar con el grupo. ¿Qué? A ver, silencio. ¿Qué tal? Mira, el otro artista. ¿Estabais hablando de mí porque es que habéis callado? No, no, no. Me estaban diciendo que cantas muy bien, pero que la gran artista del grupo es Ale. Sí, a ver, desde luego es la que más se dedica a la música de todos los aquí presentes. Es la más motivada. Sí, yo le he notado un gran interés en la música siempre. ¿Tú le conoces? Es, bueno, Samuel, Tiago, no sé si os conocíais. Sí, 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 nos cruzamos, es de hecho quien me presentó a Ale. ¿Ah? Bueno, tengo que volver a trabajar que como baje Jorge me va a echar la bronca. Ahora vuelvo. Ala, mover el culo. Le voy moviéndolo. Más cerca, Tiago, digo, todo bien, de verdad. Pero me voy a quedar cerca, eh. Voy a ponerme así la música más alta, pero... Te lo hice un susurro por si quieres. Te bajan el volumen, eh. A ver, si quieres ponte los cascos así colgados. Nada, me sube la música. Tenemos problemas. Creo que lo he solucionado. Tenemos problemas. ¿Eso lo decís delante de Samuel o lo mandáis a dar una vuelta? No, le estáis susurrando como a la oreja. Pero vamos, que si le decís que se vaya a pillar unas bebidas o algo... Oye, Samuel, ¿tú tienes cigarros o puedes conseguir cigarros? Tengo, tengo. ¿Me dejas dos? Ves que saca seis y te los da. Buah, tío. ¿Qué pasas? Gracias. Ale, te vienes a fumar. Sí. Ale, te vienes a fumar algún momento. Ange abre los ojos. Me cago en... Hace como todo bien, solo necesito un cigarro. No fue mi vida, necesito un cigarro hoy, ahora. Bueno, hace cinco minutos. Tengo que seguir bailando. Ah, que trabajas aquí ahora. No. ¿Y por qué necesitas seguir bailando? Bueno, vamos afuera. ¿Para alguien que bailar en la discoteca? Y cuando os vais alejando, veis como Clavel se acerca a Samuel a hablar con él y más chicas se interesan. Y chicos, más vale que sean problemas de verdad. ¿Qué te parece que Andrés Mendoza, mi contacto de, ya sabes, no es el jefe, sino que su jefe se llama Pedro? ¡Ay, Dios! Pedro como Pedro. Pedro como Pedro. ¿Te parece lo bastante importante para el que te saque a fumar un cigarro? Tienes fuego, por cierto. Yo no fumo, ya lo sabes. Si hay alguien por ahí fuera con cigarros, le voy a robar el mechero. Pues sí. Y no solo eso, sino que está tremendamente interesado en todo el asunto de Nelson. Y tiene una pistola. Y me ha medio apuntado. ¿Qué? Pero está amenazado. A su manera. ¿Qué quiere que hagas? Quería conseguir el dinero de Nelson o tener acceso al de su tío o averiguar dónde está el de su padre. He conseguido llegar a tiempo antes de que Nelson se fuera y me ha dado el dinero. Lo tengo escondido en casa. Mañana se lo llevaré a Pedro y me ha dado 24 horas para conseguir el dinero. Ya lo tengo. Pero nada me garantiza que después de darle eso no me pida otra cosa. Oye, si has metido dinero en casa no deberíais estar vigilando. No, está en otro sitio que nunca lo encontraría nadie. Vale. Suspendo. Yo prácticamente levanté esa casa de los cimientos. ¿Están los niños en casa? No, ellos no saben. Sí, sí estaban jugando en silencio porque aquí está durmiendo. Sí. Y entonces te vas a dar el dinero ese y deberían dejarnos en paz. No me ha parecido que tuviera mucha alternativa cuando he disparado la piedra que estaba a dos metros de mi pie cuando me iba. ¿Hay alguien echando la oreja? ¿Hay alguien por ahí? Porque le voy a amenazar con el puño. Como alguien está ahí escuchando. Es probable. ¿Quieres mirar a ver si alguien está espiando? Sí. Pues tira. Pues oído. Percepción. Que solo lo tiran a dos. Te puedo rascar tres como mucho, pero es que es río. Pues miras alrededor y lo único que ves, me voy a ser generosa. No hay nadie espiándote, pero te das cuenta de que Anaís está como muy atenta y no precisamente al trabajo. ¿Quién? Anaís. No, pero ¿a quién está? No lo sabe, se está como mirando a los lados, como pendiente de alguien o de algo, pero como que aún no lo ha encontrado. He pensado en ir a hablar con Anaís porque si realmente tiene tratos con Pedro, lo menos es que sepa con quién está teniendo trato. Esa es la de antes posible. Está bien, aunque me da la impresión de que creo que sabía quién era. Creo que sabía que tenía acceso a armas, igual que yo sabía que trabajaba en una gasolinera y que tenía dinero. ¿Y Pedro es el jefe jefe o es un jefe intermedio? No lo sé. Es a quien le llega el dinero nuestro, aparentemente. Bueno, pues habrá que darles el dinero cuanto antes. Mañana me dijo que si se sentía generoso me daba un día entero. Así que mañana por la mañana iré. Vale. Pues siento que te hayan apuntado alguna pistola a eso. Ni la primera ni la última vez, así que sin hacerme ninguna gracia. El problema es que siento que Pedro me tiene cogido de los huevos para que participe de sus asuntos a partir de ahora. Creo que lo del trabajo de la gasolinera y la llamada fue una muy mala idea. Y creo que estoy muy... Ya, nada hace pensar que vaya a parar aquí. Yo no lo haría si fuera él, así que no voy a esperar que lo haga. Ya, pero ¿qué puedes hacer? Obedecer, supongo. Ya. Siempre podemos buscar otro sitio y marcharnos, pero... Creo que es viable. Pero ahora que estamos tan cerca del concurso... Sigo pensando que es una mala idea y que alguien se va a llevar un palazo en la frente. Pero si de verdad quieres hacerlo, lo haré. Pero sigo pensando que es una mala idea. A ver, si las cosas se ponen muy feas, nos iremos, pero... Esperemos que pare con esto el tiempo suficiente. Sí, a ver, lo que voy a intentar hacer si no es redirigir... Todo lo que caiga sobre Nelson a su tío o su padre. Alejarlo a lo máximo. Me ha prometido que lo dejaría en paz, pero creo que no era una promesa. Todo esto es mi culo. Si no me he cogido ese trabajo. Te podría haber encontrado de cualquiera forma. O sea, pagamos el alquiler a él. A ver, lleva un par de años portándose bien. No tendría por qué ahora complicarse tanto. A lo mejor sí que es algo puntual. Bueno, supongo que porque vio que te llevabas con él. A ver, me daba mala espina, pero nunca hubiera sospechado que era una mafia. Ya. Debería avisar a Ana. Sí. Me voy a acercar. ¿Has traído tu armadura? No creo que haya armadura que me pare ya hoy. Creo que ya estoy cayendo sin fundo. Es menos así. Hasta donde llegue. ¿Quieres venir conmigo? No. Suspecto. Pues nada, ve con tu amigo del alma. Tendréis muchas cosas a las que poneros al día. Ah, no te enfades. ¿Por qué me voy a enfadar? No me enfado. Solo de... ¿Por qué me voy a enfadado? No sé, podrías habermelo contado. Yo te cuento todo. No tuve tiempo de contártelo. Siempre estaba rodeado... ...de personas. Para algo inventaron la servilleta. ¿Qué? ¿Nunca has usado la servilleta para pasar un mensaje? No. Pues eso va muy bien en el colegio. Sirve cualquier tipo de papel realmente. Ah, tengo algún clínez. Me da punto para la siguiente. Tiene que llevar un boli, si no, no funciona. ¿Hay alguno que pinte? ¿En casa? No lo sé. Roba solo en el estuche de blanca. Los suyos siempre pintan. Pero eso. Nos vemos ahora, si sobrevivo. Vale. Si van las cosas mal, chilla. Y acudo a tu rescate. Y me voy para la barra. Vale, entiendo que Ale se va a buscar a Samuel. ¿Ves como un chico está intentando ligar con él? El chico es atractivo y se esfuerza mucho. Pero Samuel es resistente. Y no lo termina de engatusar de todo. Pero bueno, lo que un baile le ha concedido. Así que, ¿cómo recuperas tu puesto? O te vas con otro. ¿Cómo recuperas su puesto? A ver, puedes esperar a que acabe la canción. Y echar la mano. Y echar la mano en la siguiente, claro. Tampoco va a interrumpir, eh. Grosamente. Vale, pues... No sé si quieres hablar con él o simplemente bailar. Si es bailar, lo raptas sin problema. Es que hoy Ale la ves bailar. Aunque Tiago igual. Alguien se está esforzando. ¿Joder, si se está esforzando? Pues... Para el tallo no se esforzó tanto, eh. Pues nada, Tiago. Te acercas a Anaís, que la ves moviéndose hiperactivamente con los encargos, las bebidas y demás y de vez en cuando parándose y mirando y nada y volviendo a la actividad. Oye, ¿y cuándo tienes el break? No sé si voy a tener hoy break. ¿Por qué? ¿Es algo de mi hermano? No. Ah, pues no creo. Creo que se va a ir colando entre la gente que va pidiendo cosas y va alargando la conversación como puede. Pero no pide nada. Solo lo sigo. Iba a decir... Oye, el otro día vi que te juntaste con... con Pedro, ya sabes. ¿Sí? ¿Necesitas algo? No. Más bien, no sé si tú sabes a quién le estás pidiendo las cosas. Creo que sí. ¿A quién crees que le estás pidiendo las cosas? A un cerdo sádico. Sí, es una forma de referirse a él, desde luego. Me refería a si sabes en qué tipo de negocios están vueltos. Sé alguno. ¿Sabes tú otros? Puede. Entonces entenderás que le voy a aconsejarte que no puedas tratos con él. Bueno, quizás sea ya tarde para eso. No puedo... No puedo volver a fallarme y perder a mis hermanos. Me da igual lo que me pase. Pero hermanos, lo que te pase a ti es lo que te pasa a mi alrededor. ¿A qué te refieres? Yo hice una especie de trato con él. Y ahora mismo... Digamos que tiene una correa en mi cuello y que no quiero que te pase lo mismo a ti. Porque no es lo que me pase a mí. Es lo que puede pasar a cualquiera. No es mío. A mí ya me puso una correa en el cuello, literal. Así que... No tengo intención de que vuelva a pasar. Solo quería avisarte. Te dejo la... Vale. Gracias por el aviso. Y ves que cuando se aleja te dejan las manos una cerveza y sigue. I'll take it. Me voy a volver hacia Ademplan. Y se la ve bien. La podía estar envenenada. Demasiado tarde. Creo que ha ido bien. Vale. Ale, te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres tirar Constitución? Vale, sí que va lenta Constitución. No tengo Constitución. ¿Qué está pasando? ¿Qué no ha pasado, más bien? ¿Qué no ha dormido? ¿Qué sería acción, Constitución? Sí, es el de físico. Bueno, pues vamos allá. Espera que está con Samuel. Igual se viene arriba y le importa una mierda a todo. No. Estoy bailando. Gasté mucha energía bailando. Y en un momento Samuel te dice ¿Quieres que te lleve a casa? La verdad es que he empezado a tener algo de sueño, sí. Algo he notado. Lo disimulas bien. Pero... Pero bueno, me puedo ir ya también si quieres. Te dejo en casa o te acompaña Tiago y ya nos vemos otro día. Ah, Tiago está aquí. Tiago se acerca con la cerveza. ¿Qué pasa? Que nos vamos ya. ¿Se viene con nosotros a casa? Bueno, irá... Yo he venido en moto. Puedo volver, pero... Como queráis. También tienes moto. ¿Cuál tienes? Te dirá una moto un poco más cara de la que te puedes permitir tú pero tampoco gran cosa. Cuidado por aquí que a veces la gente le roba cosas. Ah. Y ves que mira hacia la puerta por si acaso. Entonces, puedo acercar a... Bueno, a Ale así no la puedo acercar. Podemos ir andando si queréis o me voy y ya nos vemos otro día. La acompañas tú. ¿Le has ensinado la barraca? Bueno, no ha podido verla muy bien porque estaba aquí durmiendo. Ahí he aprendido el juego del silencio y la interrogatoria en silencio. Pero no la he interrogado demasiado, la verdad. Se han portado bastante bien. Bueno, no sé cómo es lo habitual. Las últimas dos personas nuevas que fueron Nelson Minerva la verdad. Pobrecillos. No los dejan en paz. Pues lo que digáis. Yo espero que están dormidos y volvemos. Bueno, puedes acompañarnos si no tienes prisa. Si no, yo puedo volver a pie. O sea, si te hace ilusión que te lleven mucho. Es que con lo dormida que está igual se cae. Eso es así un poco en la cara. Y se despierta. Para otro ejemplo. Y se despierta. Le pisa el pie. ¿Vosotros diréis? A ver, no voy a ir en moto porque seguro que me tiras. No puedo... ¿He tirado antes de la moto? ¿Qué? No, no, digo, me he tirado allí, seguro. Me van a tirar ahí un dado y me he tirado. Jamás. He aprendido la lección. Vamos andando. Vale, ¿y cómo hacéis? ¿Te vas con Tiago o te vas con él y Tiago se queda? ¿Cuál es la distribución aquí? ¿Puedo despedirse a Angie? Sí. Estaría bien despedirse de Angie. No sé cuánto le queda para acabar pronto. Pues como Angie cierra, bastante y no aguanta Ale tanto. Se va a acercar y le va a ofrecer la cerveza medias que tiene. Desde debajo del podio quieres. Es lo más bonito que has hecho por ella. Me voy a dar la vuelta para que no me vean y pego un trago. Así. Me la escondo aquí abajo en el podio. ¿Os vais? Sí, nos vamos a recoger pronto que Ale está que parece gelatina. Sí, sí. Yo la veo. ¿Has visto un chico este tan guapo? Creo que el chico este también se piensa que estamos saliendo. Oh. No sé por qué la gente sigue pensando si eso. Porque sois como un matrimonio de viejos. Y cuando pensaba que mi día no podía ir, pero has decidido en peor. Que no. Y te voy a coger, me voy a agachar y te voy a dar un beso en la cabeza y voy a seguir bailando. Derder. Mi viejito favorito. ¿Vale? ¿Entonces os vais los tres? ¿Cómo vais? Por cierto, ¿Vas de ganchete? Sí, Ale va a aprovechar para fingir que está más dormida y agarrarse de eso. Pues te va a llevar bastante. Te va a cargar que es que así te falleces encima de él. ¿Qué le preguntas, Tiago? ¿Qué ha sido de su vida? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hoy ha venido? Bueno, yo sigo disfrutando de la cocina y he venido porque os echaba de menos, ¿no? Hace mucho que no veía a Ale ni a ti. Tenía que verificar que seguís con vida. ¿Qué? Aquí esta zona es muy peligrosa. Pero bueno, veo que la estás cuidando bien. Se cuida bien sola, no me necesito eso. Ya, igual ella te cuida a ti. A veces. Me alegro de que os llevéis tan bien. Sí, la verdad, siempre he sido una competencia favorita, menos por la limpieza. Ya sabes, como que limpia tan bien me acompleja. Ya. Pero me ha dicho que en el taller lo hace perfectamente. No lo dudo, le siguen pagando. Bueno, la clave está en que me pagan. Se me despierta la clave está en que me pagan. Y vuelve. Bueno, ¿y tú qué te cuentas, Tiago? ¿Va bien la música? Sí, la verdad, o sea, vamos ensayando un poco todos los días. Camino al estrellato, pero no sé, me ha dicho Angie que Ale podría bailar con ellas. Deberías animarla, ¿viste que bien baila? Ale, sí. Pero prefiere cantar, creo. ¿No puedes hacer ambas? Sí, pero te robaría todo el espectáculo. Tenemos que abrir un poco todos. Quizás le dejáis así un momentito de solo un dance break. Sí, sí. Podemos planteárselo a nadie, a lo mejor le gusta la idea. Aunque probablemente te intentes reemplazar por Angie. Seguramente. Bueno. Y vais poco a poco avanzando hacia la barraca. ¿Le queréis hacer alguna pregunta más? Es que está de ahí medio, es muy incómodo. Creo que Tiago está mirando a repollarse en Samuel, en plan... Yo también quiero. ¿Cuándo ha pasado esto? ¿El qué? Sí, creo que el interrogatorio se lo va a comer Ale cuando nos dejen las horas. Con Samuel no tengo esa confianza. Pues, Samuel os acompaña a esta casa. Os recomienda que limpiéis. ¿Ya? Mejor que voy a guardarme un puñal encima y cada vez que alguien me diga en mi propia casa que tenemos que limpiar, voy a cogerse puñal y se lo voy a clavar en el hígado. Y lo va a decir en voz alta mirando a Samuel. Bueno, vale, me voy, me voy. Pero recuerda que yo hago muy buenos postres antes de matarme y apuñalarme. Como lo sigas diciendo muy alto, te vamos a apuestrar. Me está bien. Se va imitando a Romeo. ¿Qué fue eso? ¿El qué? ¿Lo del galope? No lo sé, la verdad. Lo de princesa desmayada apoyada sobre él. O lo de esforzarte tanto en bailar. Tengo sueños, solo he dormido dos horas. No sé la que Samuel te gusta. Se pone muy roja. Voy a dormir. No te vas a... Creo que pone el brazo en plan la puerta, en plan... No vamos a tener la conversación. ¿Qué conversación? En la que me cuentas qué te pasa. Nada. ¿Por qué? No sé. No puede ser que la música sea tu única pasión y tu única obsesión y que luego tengas citas pero no me lo digas pero luego sea Samuel. Es que estabas rodeado de gente. ¿Cómo está? Pues no sé, me daba vergüenza. Decir que un viejo amigo que aparentemente no te gusta venía a verte. Que hay de vergonzoso en ello. Sí, pues eso. O sea, que sí, es que te gusta. Pero no lo chilles. Están medio dormidos. Pues siempre tiene la oreja, pues. Y dale los párpados de aquí abajo ya. Sí. Pero me voy a dormir. Y Tiago se queda así mirando para ti. Quita la mano para dejarlo pasar. Vale. Algún día me lo vas a contar, lo sabes, ¿no? ¿El qué? Ya te lo he contado. Buenas noches. Pues mientras bailas, ¿bailas solo o haces algo más? En algún otro descanso intentaré hablar, pues no sé, con Clavel mejor porque me da un poco de miedo Anaís. Vale. ¿Y qué quieres hablar con Clavel? Bueno, preguntarle qué tal, que la he visto desde arriba medio discutir con Anaís que si todo está bien. Sí, bueno, es que no sé qué le pasa, tiene un humor de perros hoy. Está como muy nerviosa. Pero vamos, que si me habla así, pues yo le contesto. Ya, bueno, no sé, no os lo tengáis en cuenta que supongo que estaréis cansadas y me imagino que ya no contaba con trabajar hoy. No, eso está claro. Pero, de todas formas, no está trabajando mucho. ¿No? No, se ha hackeado varias veces. Me está dejando con una carga interesante. Es verdad que no la he visto mucho por aquí. ¿Pero qué voy a hacer? Si no está Stephanie y ella no trabaja, pues más trabajo para mí. Bueno, al menos más propinas. Bueno, igual, no sé, puedo echarte una mano en lugar de bailar. A lo mejor esto hace más falta. No, no te preocupes. Y ves que la llaman. Piden. ¿Quieres hacer algo más? Voy a acercarme a ver si veo a Anaís. Haz una tirada de percepción. Tengo sexto sentido. No. No. Bueno. No. Pues si no. Da igual. Pues cuando buscas a Anaís y te acercas, ves que se va a una sala. O más bien la ves salir de esa sala. Y cuando la ves salir, solo un segundo, pero te ha dado tiempo a ver que lo que hace es guardarse en el bolso una pistola e inmediatamente se va de la discoteca. Ya no trabaja más. No sé si la quieres interrumpir y decirle algo o la dejas irse. ¿Sabes qué? No me voy a meter. No. No, no. Mis últimas interacciones con una pistola no han ido bien así que no. Me voy a volver al escenario. Voy a coger la cerveza donde me la dejó Tiago. Esta vez me voy a girar. Voy a pegarle un lingotazo a lo que queda y voy a seguir bailando. Vale. Pues bailas hasta que termina la noche. Jorge te paga con dinero. Bien. y es hora de cerrar. Pues echaré una mano a Claver porque ahora sí que tiene que estar vamos fina. Sí, dará un poco de pena de hecho, sí. Oye, Anaís ¿se ha ido ya? Sí, no sé en qué momento pero sí. Qué raro, ¿no? Yo ya no pregunto nada. Está muy rara. La verdad es que estoy preocupada pero es que es imposible hablar con ella así. Bueno, más rara de lo normal, sí. No sé, intentaré hablar con ella mañana, supongo. Voy a pasarme a la que vuelvo a casa por por casa de Stephanie a ver si no sé si es que está mala o qué. Claro. Y se despide de ti todas las gracias. Te da una pequeña parte de sus ganancias por ayudarla. No hacía falta. Lo hacía... Bueno, esto es un negocio todo. Y nada, cierra ella. Jorge se ha ido un poco antes también. Y nada, te vas a estas horas a casa de Stephanie. Sí, porque si no es envergüenza. Vale. Pues a la puerta llegas. ¿Hago algo? No sé, llegas a la puerta de la casa de Stephanie. Vale. ¿Qué? Pues me iré hacia donde esté su ventana y haré lo típico de las chinitas tirar hacia la ventana. no te contesta nadie. Ni hay luz ni nada en la casa. Pues me pondré cerca y... ¡Stephanie! No te contesta nadie. ¡Stephanie! Una respuesta. Voy a mirar el buzón de la casa ¿está lleno o algo? Bueno, no, si ayer está mal. Dite sea. Pues nada, me voy. Vale. Pues nada, pues a tu casa. Usted lleva una pistola que quiere pasar por el aeropuerto. ¿Cómo tiene pensado hacer eso? Claro, esa era mi pregunta. Eso es lo que no tengo del todo pensado. Ajá. La deja allí enterrada en la entrada. Sí, ese iba a ser mi plan. O sea, estaba pensando que si tenía, íbamos en una avioneta privada o algo así, pero viendo que no, a ver si quieres, podías haberle preguntado antes si la dejabas en casa. Podría haberlo hecho. Bueno, la puedes dejar en casa si quieres. Sí. Pero vas sin protección. A ver, de todas formas se dejó en el aeropuerto también. Sí, sí. O lo intentas o... La verdad la puedes dejar en el coche de tu tío. No, porque creo es el coche de blanca. En tal caso, si podemos decir que sí la he dejado en casa, pues la he dejado en casa. Vale. Pues la dejas en casa, entonces os vais en el avión, como es relativamente de noche, no sé si hablaréis mucho. Además, imagino que habrá cierta tensión de que vas a volver allí, que igual dormís o no. y al llegar de noche iréis a su casa a dormir. No sé si quieres hablar en todo este proceso o algo con él, porque al día siguiente por la mañana iréis a tu casa. No, no creo que hagamos de nada importante. Más bien, yo creo que ambos están un poco tratando de rehuir el tema. Sí. Vale. Pues al día siguiente por la mañana vuelves a despertar de un lugar súper limpio, preparado, vienen a servirte la comida como estabas acostumbrado y vuelves un poco a las comodidades de antes, de cuando tenías una buena vida. Veo si ha cambiado algo, o sea, no sé si iba mucho a casa de mi tío. Si ha cambiado algo desde la última vez que estuve. Bueno, quizás te llame la atención que hay fotos con tu padre que en vez de estar colgadas en las paredes las tiene como apoyadas en la encimera o así como si hubiera estado viendo o algo. Pero no, por lo demás está todo ordenadito y limpio como siempre y tampoco te has pasado a recorrer toda la casa simplemente la cocina y la habitación. ¿O quieres...? No, sí, creo que fui directamente a... Y te dice, bueno, ¿hay algo que quieras coger, que quieras llevar? ¿Es que llevemos, no sé, agua o algo para comer, algo que aparquemos más lejos, más cerca? ¿Cómo quieres hacer esto? No lo sé, ¿cómo es la situación? ¿Hay un perímetro o algo? ¿Se puede entrar? Bueno, eh... Sí había o quizás lo siga habiendo. Es cierto que como es una casa tan grande pues sí que han intentado entrar gente, vamos a decirlo, curiosos o gente que no quiere que les vean pero está en un barrio bien así que tampoco debería pasar. Me imagino que estará simplemente pues un poco de polvo y demás y bueno, hay algunas habitaciones que sí que quizás te impacte un poco ver que hay unos balazos que atraviesan las puertas pero bueno, podemos ir poco a poco de habitación en una habitación o... No sé si quieres ir a algún sitio en concreto. No, eh... Bueno, quería ver... No sé, tío, qué es... No sé muy bien qué es lo que es pero... Buscar, pero... O encontrar, pero... no sé, creo que es importante para mí ir. ¿Quieres ir solo? Si es posible y puedes... Te espero en la puerta o si cualquier cosa me llamas y lo que sea. No hay problema por mi parte. Pues sí, te lo haré. Vale, pues conduce hasta... hasta tu anterior casa. Imagino que el camino te irá sonando cada vez más a medida que te acercas y... ya cuando estás allí por fuera, salvo que no la ves con vida dentro, no están las luces encendidas ni nada, pero por fuera parece prácticamente igual. Sí que la puerta de entrada parece que está un poco rota a diferencia de cuando estaba... Bueno, cuando vivías allí y ahí tu tío te dice todo tuyo, cualquier cosa, aquí estoy y te pone la mano en el hombro y se aleja después. Yo me paro un momento a observar la casa de arriba a abajo. Un poco como a... tratar de pon... de ponerme firme y de que no me venga los recuerdos, los nervios y todo. y... después de unos momentos pujo la puerta para abrirla. Vale, pues... la abres y no sé si te has imaginado tú cómo era tu casa o te la describo yo, si no la describes tú. Yo me la imaginaba como una casa... Bueno, como una mansión prácticamente diría un palacio en... al estilo... lo que se llama estilo colonial español. todo blanca con balcones, enredaderas, una... todo lo que te puedes imaginar como una casa que busque mostrase... Ostentar. Sí. Grandes vidrieras, por supuesto, una piscina en la parte de atrás y unos jardines bien... muy arreglados con sus arbustitos y... todo. Y por dentro, pues, igual mucho... muy espaciosa con... cuelos de... de baldosa color ocre, muebles... con... muy... ornamentados, grandes espejos, grandes puertas... y en el centro una vez se entra como al pasillo central una gran escalera que se bifurca en dos para subir al segundo piso. Pues se parece lo que me imaginaba. Así que guay. Y... imagino que estará la mayor parte de la estructura como la recordabas, salvo que sí que hay daños o sea, han quitado todo el mobiliario que se podía quitar, el más... pequeño. Los muebles grandes igual los han dejado. Y a... hay algunos daños que ves en las paredes que sí que parecen de... de balas e incluso alguna mancha intensa que ya no se identifica claramente de qué es pero lo intuye sin duda. Y no sé si buscas alguna habitación en concreto. quiero subir hacia la primera planta y ir hacia el lo que sería el despacho de mi padre pero antes de ir creo que paso por delante de meditación que estaría la puerta entreabierta y entro y bueno me quedo un poco como en la puerta para ver meditación. Pues cuando te asomas a la puerta ves una figura mirando por la ventana. ¿Desde desde dentro? Sí ves a un chico de espaldas. O sea el chico está dentro de la... Está en tu habitación. Me pregunto ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Se da la vuelta ¿Quién eres tú? Yo soy Nelson ¿Y tú? Enrique ¿Cómo que Enrique? ¿Qué Enrique? Yo no... Yo no conozco ningún Nelson ¿Por qué estás aquí? Porque es la casa de mi padre Esta es la casa de mi padre Era la casa de mi padre Pues igual te has equivocado de casa No, estoy muy seguro yo vivía aquí este era mi cuarto Ah Yo no llegué a vivir aquí y no conocía a mi padre pero era mi padre Entonces eres mi hermano Encantado No le tiendo la mano Espera ¿Te dices? ¿Te dices que era tu padre? ¿Quién es tu madre? Rosa ¿Rosalva? Sí ¿La conoces? ¿Es tu madre también? No ¿Qué edad tiene este chico? ¿Qué edad le echas? Parece que tiene más o menos tu edad Sí Mira, no sé si me estás tomando el pelo si si eres realmente pero no no estoy ahora de humor y sinceramente no sé por qué estás aquí o si que así deberías Bueno, ya que no he conocido a mi padre ver un poco la casa, ¿no? Si soy su hijo quizás pase a mí ¿Nunca lo conociste? No lo conocí Pues por eso al menos tener algo de él Dicen que era muy poderoso así que si eso se lleva en la sangre tal vez lo sea yo Hermano Tú no pareces muy poderoso Eso espero y creo que voy a ir hacia el despacho a ver cómo está un poco pasando de este chaval Pues te diré ¡Adiós, hermano! Sí Pues si avanzas hacia el despacho en el despacho no sé cómo te lo imaginabas pero supongo que una mesa de estas grandes en el centro bueno, hacía más hacia un lado que hacia otro y la mesa estará pero sí que notas claramente en el suelo marcas de que la mesa fue tirada contra el suelo y queda como la marca del bollo en el suelo y también en las esquinas de la mesa pues no están en su mejor momento Quiero ver en esta mesa del escritorio si en alguna estantería hubiera algo pues no sé estoy pensando en si hay algo que pueda ser de interés para mí ahora mismo de valor de algo que pueda decir algo ¿Algo encima de la mesa en plan no sé un sello o un libro o algo o algo más oculto? Algo más oculto porque Inspeccionarías Sí no hay nada en la mesa Sí imagino que lo importante que estuviera a simple vista lo habrían llevado Vale ¿Cuánto tiempo vas a dedicar? Yo diría que un buen rato no sé si media hora cuarenta cincuenta minutos o lo que sea ¿Cuánto dirías que conocías a tu padre? Poco Antes de que ocurriera de que supiera todo lo que sea ahora diría que En plan conocer a tu padre de jugar con él al ajedrez al escondite o cosas así digamos de dinámicas padre e hijo aunque no te contara sus negocios sus detalles Yo diría que ni ni éramos súper cercanos pero tampoco era extremadamente distante Vale bueno pues de pasar fines de semana en casa y así Pues haz la tirada de inspeccionar Vale Oye hoy no os va tan mal eso es un 5 Vale pues empiezas a buscar solo en el despacho entiendo Sí Empiezas a revisar en la pared hay como uno de estos muebles que están pijos en la pared vaya que es cemento directamente bueno pero esto es más elegante que piedra y todo y rebuscas bien ves alguna grita así que empiezas a encontrar algún como hueco en la pared pero te das cuenta de que alguien ya buscó ahí primero revisas la mesa y en la mesa ves que los cajones tenían cerradura ahora mismo no la tienen puesta si los abres y buscas un segundo fondo en alguno de ellos lo encuentras ya ha sido revisado por supuesto Empiezas a mirar alrededor de la habitación cerca de la ventana piensas en la habitación ¿Qué estado de ánimo tendrías? Yo creo que trato de mantenerme serio especialmente lo que acaba de pasar con el chaval este como intento mantenerme concentrado o quiero pensar que estoy concentrado pero una vez empiezo a buscar y no encuentro nada nada empiezo a ponerme cada vez más nervioso más frustrado y más enfadado y cuando te empiezas a frustrar te das cuenta de que no sé si sería papel pinturas cuadros cuadros quizás recuerdas los cuadros que había en esa habitación y simplemente tirando de memoria recuerdas que uno de ellos sí que eran ahora que lo piensas eran como una partida de ajedrez vale no eran las piezas en sí pero sí que había un hombre montado a caballo había una reina y empiezas como a simular una partida de ajedrez en tu cabeza y no sabes si es por alguna partida que habéis jugado si por la frustración si por dónde estás si por todo es como si vieras donde es el jaque mate y te acercas y es detrás de la puerta recuerdas que ahí estaba la posición del caballo y siguiendo su movimiento das unos golpes en el suelo y no te parece que esté hueco pero estás seguro de que tendría que ser ahí así que no sé si llevas algo encima pero quizás con algún elemento que puedas encontrar por ahí o apoyando la mesa incluso con el peso sí que te das cuenta de que con el peso sí que hay algo debajo estaba muy bien cubierto porque no se notaba que estuviera hueco y sacas unos papeles que verás en la siguiente sesión vale chau ¡Gracias!